¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy van a ser 48 horas de un domingo donde voy a ordenar, voy a hacer cosas que me hagan bien y un lunes feriado como es ser pero esto me ha desfriado que se trabaja igual así que nada vamos a empezar por ordenar todo lo que tengo acá y nada hace mucho frío mucho frío y nada voy a empezar ordenando mi cama todo mi cuarto y bueno seguiremos con la niña, les mostraré que almuerzo, que hago la tarde porque hubieran perdido handball y después voy a conseguir shopping con mi hermana y después cena familiar porque hoy es idea del padre así que nada espero que les gustes, espero que les gustes y nada seguimos con el día me puse a doblar toda la ropa que había salido de lavarropas para empezar ya con la semana con toda la ropa doblada y ordenada bueno, estaba viendo que ponerme ahora para ir al partido de mi hermana y decidí ponerme este jean con ese uso en zapatillas y le iba a ver la remera pero bueno, era la decisión que tomé, ahora me voy a planchar el pelo y me voy a arreglar un poco la cara y mientras tanto estoy viendo una película en Canal 13 que la categoriza como muy buena, muy buena es de la historia de los negros en Estados Unidos, de la gente afroamericana y nada, me gusta mucho y nada, la disfruto ver, eso la vi un montón de veces pero es muy linda película mi hermana juega en la categoría Junior en River después del partido nos fuimos al Dot a comprarle el regalo de comerse a mi mamá que cumple el 20 de junio y de paso fuimos a merendar Starbucks con mi hermana las dos nos pedimos un mocha de chocolate, estaban dos por uno así que aprovechamos acá estoy en el baño esperando que se vea mi hermana a mi mamá le compramos una cartera en Prum entre mi hermana, mi papá y yo y estábamos esperando a que nos vengan a buscar y nos fuimos a conocer el nuevo supermercado que hay en el Dot muy completo la verdad, después fuimos a casa de mi madrina hicimos un partido de handball y les presento a mi gata Kali, es mi gatita me levanté y lo primero que hice fue hacer la rutina de la radio, mi columna de handball mientras me iría de partido de la selección me cambié para ir al gimnasio y cuando terminó fui acá les muestro un poco de mi rutina que hice de piernas bueno, volví al gimnasio, ya me bañé, eh, me tengo que ir a bañar, ya almorcé, ya hice la rutina de la radio voy a hacerme un café después de ir a bañar, así que sigo con el día mi merienda para la radio fue un café y aquí les muestro un poco mi rutina que hago en el programa esta es mi información, la que hago en mi columna acá estoy en viaje a la radio que mi novio me estaba llevando para el programa hola a todos, ¿cómo están? gracias por haber ido hasta ahora nada, les quería contar que llegué al programa de la radio y ya estaba en la entrevista hay un mosquito que está molestando y lo voy a matar hola, ¿cómo están? gracias por haber ido hasta ahora nada, les quería contar que cuando llegué a la radio ya estaba en la entrevista entonces no pude grabar ese momento después también, cuando terminé ese programa me puse a hablar con mi compañero sobre temas del programa y tampoco me daba mucho grabar me tomé en tren volviendo a mi casa y dije, saco el celular no puede ser una buena idea, puede salir muy mal y como nada, hago todo con el celular no podía darme como esa chance que alguien me lo robe entonces nada, dije que si llego a casa, hago un video de cierre agradeciéndoles diciendo, les gracias por el video, por favor si pueden comentar me reayuda al algoritmo de youtube porque se fija que los videos sean agradables, que la gente le guste verlos y que se apresente así que si comentan, le dan like y si quieren recomendarle el video a otra persona por favor me reayuda bien porque el canal tiene que ir creciendo a poquito, hay que crecer para poder llegar a las metas que tiene uno que mis metas son vivir de lo que me gusta hace unos meses, hace menos de un mes estaba en un trabajo en que lo padecía mucho porque yo iba a trabajar y volvía a mi casa y no tenía ganas de hacer absolutamente nada sentía un cansancio mental y físico que era impresionante y ahora es como no sé, hoy es feriado, hoy fui a la radio feliz, contenta como ganas de ir a la radio no lo sentía como, uy tengo que ir a la radio y ir a feriado tengo que ir a la radio, no me importa, lo disfruto, lo paso también me re desconecto totalmente, estoy en el programa y estoy 100% en el programa no es que estoy pensando en que quien está escuchando o quien se está viendo no, yo me enfoco en mi trabajo, no pienso nada más y eso me da mucha felicidad porque es en sí mismo no es una desconexión porque yo estoy conectada en el programa pero yo estoy pensando en nada más sí, eso me hace muy feliz también y nada, siento que estoy haciendo algo que me gusta algo que me hace feliz y soy muy agradecida de eso porque la pasé mal haciendo algo que nada que ver con lo que no me gustaba y ahora haciendo algo que me gusta es como ay, me siento tan feliz, tan agradecido ay, un mosquito yo estoy tratando de matar hace 5 minutos y no puedo así que nada, les quería agradecer por los videos si les gusta, muchas gracias por acompañarme en este proceso esto es solamente un camino que me estoy construyendo para hacer un camino más grande este es un pequeño pasito este canal es mi paso para algo más grande así que nada, muchas gracias por ver los videos otra vez soy muy agradecida porque siento que es también sentarse a ver algo que puede ser que no te guste y no sé si les están gustando los videos, muchas gracias gracias también a todas las personas que me dijeron que los ven estoy muy agradecida así que muchas gracias les mando un beso a todos o sea, hablé con un montón de gente no quiero mencionarlos pero ya saben de los que me hablaron y me dijeron que los ven muchas gracias y nada, esto fueron 24 horas con... 24 48 horas conmigo el viernes voy a cubrir un partido de fútbol así que les voy a mostrar un poquito más de la cancha de Argentinos Juniors seguramente suba alguna de las entrevistas que haga para que vean cómo es mi trabajo porque las hago todo yo entonces yo se cago las preguntas grabo, le hago labios así que es mucho trabajo y lo hago con mucho placer bueno, eso fue todo por hoy muchas gracias por el video hasta ahora los espero en un próximo video gracias